Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy. Hoy les quiero compartir este videíto donde fuimos mi esposo, mi niña y yo a los juegos, que no tiene ningún costo. Fue por parte de la iglesia, los premios. Espero que este videíto les guste y que lo sigan viendo y nos vemos para la próxima Primeramente Dios. Bye. Primeros Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!